Hola, soy Leopoldo Armesto. Bienvenidos al curso de sistemas robotizados de la Universitat Politècnica de València. Se trata de un curso cuyos contenidos teóricos se explican en asignaturas de grado, como es el caso del grado de Ingeniería de Sistemas y Automática, pero también se ven en otros grados en titulaciones relacionadas con informática, industriales y telecomunicaciones. Los objetivos del curso incluyen la introducción a los sistemas robotizados desde una perspectiva general, desde los conceptos más básicos a los conceptos algo más avanzados. Empezaremos con conceptos básicos para la representación de la posición y la orientación 3D de sistemas de referencia. Luego explicaremos los diferentes elementos que componen un sistema robotizado y cómo estos se integran dentro de las células de fabricación flexible. También introduciremos la programación de robots industriales, lo haremos basándonos en el lenguaje rapid de ABB. Si bien gran parte de los conceptos adquiridos pueden ser usado también para otros lenguajes de programación industriales. Una vez hemos dominado los conceptos más básicos de los robots empezaremos a explicar cómo modelar cinemáticamente un robot, tanto la cinemática directa para calcular la posición final del brazo robótico a partir de las posiciones de sus articulaciones como su relación inversa. Después explicaremos cómo controlar un brazo robot desde la generación de las trayectorias, el control individual de las articulaciones y el control coordinado mediante técnicas de control avanzado. Lo haremos a modo introductorio con un enfoque motivador que os permitirá decidir si queréis seguir aprendiendo sobre estas técnicas en asignaturas propias de posgrado. Para la realización de este curso se necesitan algunos conocimientos previos en matemáticas, programación automática y electrónica principalmente. Estos conocimientos los habréis adquirido previamente en otras asignaturas de vuestra titulación y obviamente asumiremos que los tenéis. A lo largo del curso usaremos algunas herramientas típicamente utilizadas en cursos de ingeniería como son MATLAB, sobre todo para el cálculo matricial. También veremos copia y la sim. A través de este software podremos realizar algunas simulaciones que nos ayudarán a consolidar ciertos conocimientos adquiridos. Y también utilizaremos Robot Studio que permite la programación de los robots ABB en un entorno de simulación. A partir de aquí os animo a continuar con el resto de vídeos del curso. ¡Nos vemos!